Me perfumo más y calor y me voy pa' la disco y apago el celular Si sale su gatita hoy día yo la confisco y me la voy a llevar Pa' mi cama, mami, toca ya una diez entera Que hoy andé con tu bandido, con tu bandolero Esta noche será una noche plaza entera Pídemelo que tú quieras que pa' acá hay dinero Pa' mi cama, mami, toca ya una diez entera Que hoy andé con tu bandido, con tu bandolero Esta noche será una noche plaza entera Pídemelo que tú quieras que pa' acá hay dinero Pídemelo que tú quieras que tengo de todo